Un cortocircuito al exterior de una cervecera provocó la movilización policíaca y de unidades de rescate en la zona centro de Saltillo. Mediante un reporte al Sistema de Emergencias 911, se informó que los cables eléctricos de un negocio ubicado en la calle Benito Juárez, entre Ignacio Allende y Manuel Acuña, hicieron cortocircuito. Elementos de policía municipal y estatal acudieron a abanderar la zona, mientras que el personal de bomberos acudió a realizar maniobras en el sitio. Los rescatistas descartaron que el local había sufrido daños en su estructura y en su interior, por lo que solamente entrevistaron al dueño e inspeccionaron el sitio. Con imágenes e información de Brenda Basaldua para Telezócalo.